Si me das a elegir entre tú y la riqueza Con esa grandeza que llevas consigo Ay amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y la gloria Pa' que abres la historia de mí por los siglos Ay amor, me quedo contigo Teatriz, recibe esta alianza el señal de mi amor siempre fiel a mí Estaré siempre cerca de ti por encima del tiempo y lugar Y compartiré contigo el amor que Dios nos regala cada día Ay amor, me quedo contigo 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 salenazón Gracias.